muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo lo que vamos a hacer o continuar haciendo es la sección de compartir tu formulario y en este vídeo en particular lo que vamos es a insertar un formulario de waterform en un website website personal de empresa cualquier website este vídeo tratemos a hacerlo lo menos técnico posible para que sea entendible para todos comencemos con algo básico código html de una web yo acá tengo un código html básico donde tengo un título que voy a escribir esta es mi web si yo tengo acá la web ese archivo abierto está en mi computador pero el funcionamiento en un servidor web es básicamente el mismo actualizamos dice acá en mi título esta es mi web ok ahora bien yo voy a escribir dentro del cuerpo de mi página una etiqueta p voy a escribir esto será un formulario si yo actualizo mi web acá dice esto será un formulario perfecto muy bien hasta acá no hemos hecho nada con waterform todavía vamos para allá entramos en waterform y vamos a la sección insertar el formulario en la web si ya formulario ya waterform me preparó un código que yo solamente tengo que copiar y pegar donde lo voy a pegar dentro de la etiqueta dentro de las etiquetas body pero el lugar el que yo defina como usuario si yo tengo un sitio web largo en landing page en alguna sección que quiero quiero insertarlo puede insertarlo donde usted considere conveniente en su web si lo voy a pegar acá en el body yo lo que quiero es que se vea como en toda mi página web ya lo pegué lo que voy a hacer ahora es ir a mi web y actualizarlo actualizo y listo ya el formulario que creamos en clases anteriores está acá insertado y yo puedo completarlo sin ningún tipo de problema y no está bajo el dominio de waterform como tal sino dentro de mi web en este caso mi web está local en mi computador pero pudiese ser mi sitio web.com o cualquier sitio web que usted tenga y haya insertado el formulario dentro así que hasta acá el vídeo espero que haya sido súper claro es lo que tratamos de hacer así que nos vemos en un siguiente vídeo explicando otra característica de la plataforma que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.